Las malformaciones auriculares congénitas o displasias auriculares congénitas son aquellas malformaciones del oído externo que comprometen al pabellón auricular y al canal auditivo externo. Tiene una incidencia 1-3 hasta cada 10.000 nacidos vivos. La microtia se define como el desarrollo auricular incompleto y la notia como ausencia total del desarrollo. Estas van a asociarse a estenosis o ausencia del canal auditivo externo. Los pacientes van a presentarse con pérdida auditiva, conductiva o mixta y pueden acompañarse a otros como la microtia unilateral o bilateral. Los síndromes asociados que forman parte del diagnóstico diferencial, el síndrome de Treacher-Collins, la microsomía hemifacial, el síndrome brachio-otorrenal y el síndrome CHARGE. La displasia auricular, según la clasificación de Wilda, tiene 3 grados donde vamos a observar orejas en copa 1-2, tipo 2-3 en el segundo grado y en el grado 3 un remanente auricular de las estructuras que no son reconocibles. Van a asociarse a anomalías del desarrollo del hueso temporal, donde podemos observar en algunos casos estenosis o atrecia del canal auditivo externo y de los huesecillos, como en este ejemplo. En la disminución y la neumatización mastoidea. También puede haber malformaciones del oído interno en un tercio de los casos. El canal del par craneal 7 anómalo con anomalía de la ventana oval y también colestiatomas del oído medio congénito o adquirido. En imagen vamos a utilizar la tomografía sin contraste, las reconstrucciones tridimensionales, donde podemos observar los distintos grados de microtía y principalmente las reconstrucciones sagitales y axiales para evaluar el desarrollo del oído medio e interno. Como en este ejemplo podemos observar esta fusión del martillo y del yunque y un desarrollo del canal auditivo medio mucho menor en comparación con el contralateral. Eso es muy importante hacerlo en comparación con el lado sano. El tratamiento, la corrupción quirúrgica del pavión auricular con construcciones autólogas costales y también puede haber perforaciones de un nuevo canal auditivo con la reconstrucción de huesecillos. Mastoiditis aguda con obsesor. La automastoiditis aguda coalescente o confluente es una infección aguda del oído medio y mastoidea por algunas especies de estructococos en la mayoría de casos, donde se da una resorción ósea y una desmineralización progresiva por un impiema intramastoideo. Va a presentarse principalmente en infantes y niños pequeños y en grupos etarios mayores va a ser asociado a un colestetoma adquirido. La fisiopatología se da por una inflamación, tejido de granulación o bloqueo del adictus adantrum por un colestetoma. Tenemos una representación gráfica del oído medio donde observamos las celdillas mastoideas, el antrum mastoideo y el adictus adantrum que es este canal que comunica al antrum mastoideo con el epitímulo. Entonces este bloqueo va a prevenir el drenaje de aire de las celdillas mastoideas, produciendo hiperemia o acidosis local, una posterior reabsorción de las trabéculas por lo que se domina mastoiditis confluente. Pero una posterior también infección de los tejidos adyacentes. Otra teoría menos común propone que la cortical mastoidea esté intacta con una trama fluidiséptica de las venas de drenaje del periósteo. Aquí en los cortes tomográficos observamos el antrum mastoideo y más abajo el adictus adantrum que comunica el antrum con el epitímulo. Cuando se complica esto va a producirse los abscesos que bien pueden ser superiósticos extracraniales aislados o intracraniales. Los superiósticos tienen un buen pronóstico con terapia inmediata y los intracraniales van a ser de peor pronóstico y pueden presentar complicaciones concomitantes como la trombosis del seno venoso y un absceso epidural o empie de masura. En la clínica los pacientes van a presentar otalgia principalmente asociado a fiebre, otorrea, dolor y edema postauricular. Una aurícula lateralizada, esto por el edema que se genera, que desplaza a la oreja hacia afuera. Pérdida auditiva conductiva mayor que la neurocensorial y elevación de los glóbulos blancos y de la BSG. El perfil clínico va a ser un niño pequeño con antecedentes de otalgia de un día hasta una semana, edema postauricular, fiebre, otorrea y hasta en el 70% de los casos han recibido antibiótico para una otitis media aguda. En la imagen va a ser la pista diagnóstica, identificar colecciones con paredes con reales en anillo adyacente a las celdillas mastoideas que van a estar apacificadas por la ocupación del material con erosión cortical confluente. Los abscesos pueden sostener distintas ubicaciones según la pared mastoidea por la que confluyen y también pueden complicarse con trombosis secundarias del seno dural. Por ejemplo, una niña de 8 años, una tomografía con contraste, donde podemos observar esta conexión extraxial con realce en anillo, con edema de los tejidos adyacentes y ocupación de las celdillas mastoideas que se observa mejor en la ventana de hueso con una deicencia pequeña del hueso cortical, esto compatible con un absceso superióstico. Este corte axial de una tomografía de un niño de 17 años muestra esta ocupación de las celdillas mastoideas con erosión y destrucción extensa de las mismas. Se realiza una resonancia en una secuencia T1 con contraste, donde observamos este realce mastoideo con este efecto de llenado del seno dural, compatible con una trombosis del seno dural. Una resonancia en un niño de 8 años con un absceso epidural que tiene nivel líquido-líquido por productos semáticos. Una secuencia T1 con saturación de la gracia y contraste, donde observamos la lesión ya descrita, con realce de las celdillas mastoideas y edema de los tejidos adyacentes. Este otro ejemplo, esta secuencia contrastada, nos muestra un paciente con un antecedente de mastoitis aguda y de apicitis petrosa, nos muestra este realce de las celdillas mastoideas y del apex petroso, con este absceso que compromete al flóculo cerebelar derecho. Una de las secuencias de difusión nos muestra restricción de todas estas lesiones ya descritas. El diagnóstico diferencial con el que la estetoma ha adquirido, la petrositis apical, la histosis de células de Langerans, el rhabdomyoza coma, y el tratamiento va a ser con antibiótico-terapia intravenosa, con tímpano-sintesis, puede haber una mastoidectomía cuando hay falla en tratamiento conservador, y una mastoidectomía radical cuando hay colestiotoma.